Por las luces que nos ha podido dar en lo que es el BIM, que bueno, lo tenemos que ir utilizando más, ¿no? En nuestro, acá en Bolivia, no es muy utilizado, pero agradecemos su participación y en nombre del Colegio de Ingeniería Civil le damos las gracias, ingeniero. Las gracias a ustedes y bueno, esperemos, como habíamos comentado, pues sacar una nueva oportunidad, algún, bueno, alimentar con todo esto, no siempre vamos a estar disponibles con todo ello, ¿sí? Muchas gracias con todos y bueno, hasta una próxima oportunidad. Saludos. Gracias, señor. Hasta luego. Bueno, ya finalizando con el ingeniero Pantojo, ahora vamos a dar paso al ingeniero Villarreal. Buenas tardes, ingeniero Villarreal. ¿Cómo está? Vamos a presentar al ingeniero. Es ingeniero Carlos Enrique Villarreal Bejarano, ingeniero civil por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Tiene un diplomado de diseño, construcción y mantenimiento de carreteras por la Universidad Gabriel René Moreno. Diplomado en educación superior por la Universidad Católica Boliviana. Es mágister en ingeniería estructural por la Universidad San Francisco Javier de Chiquisaca. Tiene diecinueve años de experiencia en diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Es docente de resistencia de materiales, hormigón armado y otras áreas del área de estructuras y gestor de contenidos en YouTube, referidos principalmente al software de ingeniería. Bienvenido, ingeniero Villarreal. Muchas gracias, ingeniero Lindberg, y muchas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de La Paz por esta invitación. Para mí es un honor poder compartir, pues, este conversatorio libre y, bueno, compartir con todos los colegas y los expositores también de tan alto nivel que nos acompañan en esta tarde. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla para comenzar la, eh, mi participación. Eh, voy a desactivar un momento mi, mi cámara para no quitar mucho el ancho de banda. Y, y bueno, para comenzar, eh, comentarles cuando recibí la invitación para participar en este conversatorio. Eh, estaba un poco meditando en el, en la temática que podía abordar, ¿no? Para poder compartir en esta tarde. Y hemos decidido hablar de la realidad de la ingeniería estructural dentro del proceso BIM. Y, y esto debo, debo decirlo del lado de una persona o de un profesional que está en el, en el trabajo de, de, de sumergirse dentro del mundo de BIM. En este momento, realmente yo me encuentro en una etapa de transición de, eh, la metodología tradicional, que es la que nos, nos comentaba hace un momento el ingeniero Pantoja. Eh, eh, el paso de la, de la ingeniería tradicional a la metodología ya BIM. Entonces, eh, vamos a hablar específicamente del caso, eh, local o nacional, ¿sí? De nuestra realidad sobre este tema. Muy bien, entonces, eh, bueno, como ya, ya, eh, me ha presentado al ingeniero, eh, además de, de, de todo lo que ha mencionado, eh, quiero comentarles que, eh, manejo una página de Facebook que es, eh, robot estructural análisis en castellano, tal vez alguno la, la conoce. Es una página que en sus inicios, pues, la hemos creado para publicitar un poco, eh, un par de libros que había, eh, que había sacado para dar a conocer las herramientas del, del programa robot de estructura, que es una de las, eh, de los software que yo utilizo, eh, bastante para análisis estructural. Una, un primer libro que es análisis y diseño de estructuras con Autodesk Robot de estructura y otro de estructuras de acero. Entonces, eh, inicialmente lo hicimos con ese propósito de publicitar estas, estas producciones, pero, eh, actualmente ya nos, eh, estamos dedicando un poquito también la página a compartir otro tipo de materiales, tutoriales y demás información, eh, sobre el análisis estructural. Un segundo, una segunda plataforma que estoy utilizando, pues, es, es mi canal de YouTube. Eh, actualmente, bueno, lo, lo que estoy haciendo ahí es compartir, eh, video tutoriales, eh, sobre el programa, sobre algunos criterios que se pueden utilizar para, eh, eh, realizar análisis estructural, ¿no? Y, 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 bueno, ahora también estamos en la dinámica de vincular, eh, el robot estructural, que es el software de análisis con, eh, Revit, que es el, el software para modelación y también para, eh, generación de documentación y, y cómputo. Bien, dicho esto, entonces vamos a, a pasar a algunos conceptos iniciales, si hablamos de ingeniería estructural, pues, tenemos que definir primero qué es estructura, y sabemos que estructura es un conjunto de elementos que se unen entre sí, que deben ser capaces de resistir cargas, pero sin admitir deformaciones excesivas, ¿no? Entonces, acá tenemos en la imagen elementos típicos como son columnas, vigas, losas, y desde un punto de vista de, de, de ingeniería, pues, debe resistir cargas, pero sin deformarse demasiado. Entonces, eh, básicamente eso para entender, eh, eh, rápidamente el concepto. Los tipos comunes de estructura, como bien sabemos, en nuestro medio lo más común es encontrar estructuras de hormigón armado, aunque, eh, en algunos casos ya también se está, eh, incorporando en la construcción de manera paulatina el uso de, de perfiles de acero, ¿no? Un, un gran, eh, freno, digamos así, al, al avance de la construcción en acero es el hecho de que, eh, todavía no somos un país productor de, de acero, ¿no? Y si lo hacemos todavía es en, en, en pequeña escala, ¿no? Tenemos la, 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 la planta generadora de, eh, de acero de, de las lomas, por ejemplo, que hace un par de años ha entrado en operación, pero solamente está produciendo, eh, barras corrugadas, hasta donde tengo entendido, y si produce perfiles, eh, eh, en muy pequeña escala de momento. Y lo otro son las construcciones de madera, que también son, eh, bastante usuales, pero en, eh, proyectos pequeños, ¿no? Entonces, para proyectos grandes, normalmente se está utilizando, pues, el hormigón armado y el hormigón pretensado y el postensado también, como vamos a ver más adelante. Hace un momento, eh, el ingeniero que me antecedía, eh, comentaba del flujo de trabajo tradicional en el, eh, en el ámbito de la construcción en general, ¿no? A nivel macro. Hablando ahora ya en términos específicamente de la ingeniería estructural. Tradicionalmente, lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurría, y, 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 y de hecho sigue ocurriendo en la actualidad, en, en la mayoría de los casos, es que el ingeniero estructural recibe planos de arquitectura, ¿no? Recibe los planos de arquitectura, el, el propietario, el cliente, contrata, eh, por su lado, ¿no? Por su lado, una oficina de arquitectura, o, o, o un profesional independiente, arquitecto, que le haga el proyecto, y luego de que ya está concluido prácticamente el proyecto de arquitectura, recién llama a un ingeniero para que realice el análisis y el diseño de la estructura correspondiente, ¿no? Y, 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 y en el, en la mayoría de los casos, ni siquiera se llegan a conocer, ¿no? Entre el ingeniero y el arquitecto. Yo, como ingeniero civil, ya con, con varios años de experiencia, de los varios cálculos estructurales que he realizado, les comento que, eh, me atrevo a decir que un cincuenta por ciento de los casos no he llegado siquiera a conocerlo al arquitecto. O sea, eh, personalmente no lo he conocido, solamente he conocido el plano que me pasó, y a, a través de esa información he tenido que, eh, hacer la modelación, hacer el diseño, tomar los, los mejores criterios, para luego, eh, empezar a generar la documentación, eh, que finalmente es la que se va a utilizar para la construcción, ¿no? Entonces, obviamente, este flujo de trabajo, de pronto a los propietarios les resulta, eh, más económico, ¿no? Aunque en la etapa de construcción, como bien, eh, se mencionaba en la anterior participación, aunque en la etapa de construcción, de ejecución de la obra, los costos se van a ir incrementando, como también nosotros vamos a ir, eh, analizando más adelante en esta presentación. Entonces, el flujo de trabajo tradicional desvinculaba totalmente, ¿no? O desvincula totalmente al equipo que tiene que hacer ingeniería. Aquí estamos hablando solamente de una especialidad, eh, que es la ingeniería estructural con, eh, respecto a la arquitectura o la forma que va a tener el edificio. Ni qué decir con las otras especialidades, ¿no? Ahí entran las instalaciones, eh, hidrosanitarias, eh, climatización, etcétera, una serie de, de instalaciones dependiendo del tipo de infraestructura que se va a construir. Entonces, como le, como le comento, el flujo de trabajo tradicional desvincula totalmente a los miembros de, del equipo que debería trabajar, eh, en conjunto para producir, no solamente la información o la documentación, sino el equipo que va a ejecutar la obra. Bien, entonces, consciente de esta realidad, necesidad, he tratado más o menos de separar en algunas necesidades que tenemos los ingenieros estructurales, eh, que meditar, que pensar, para poder, eh, meternos dentro del mundo BIM. Estas necesidades no, no necesariamente están, eh, en ese orden, ¿sí? No quiero decir que es el orden, en el que, en el que tenemos que hacerla o, o meditarlas, sí, pueden estar una después de la otra, pero los componentes que vamos a ver, eh, son aquellos que, bueno, yo he podido observar y apreciar, eh, a lo largo de estos años en que me estoy empapando en, en el trabajo BIM. La primera necesidad que justamente la, la estábamos mencionando hace un momento, es la de, la coordinación. Cuando no se coordina un trabajo, no es muy probable que se llegue a buen término, ¿no? La falta de coordinación hace que, eh, el trabajo sea ineficiente y además se produzca algunas, eh, algunas complicaciones durante el trabajo de, de, de construcción o de ejecución. No nos olvidemos, como ya hemos mencionado, en una infraestructura que se va a ejecutar, que se va a construir, pues, tiene que haber una arquitectura, pero esa arquitectura debe estar en armonía con todas las otras especialidades. En el caso del ingeniero estructural, los que son ingenieros estructurales, seguramente van a entender, eh, 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 esto que voy a comentar, realmente es un, es un conflicto, ¿no? Cuando no se trabaja de manera coordinada, cuando el arquitecto hace su trabajo independiente del ingeniero estructurista, realmente se llegan a, eh, tremendos conflictos, en alguna par de ocasiones me, me ha tocado realmente estar en, en tremendos conflictos, precisamente por, número uno, no conocer al arquitecto, número dos, no, eh, trabajar en coordinación, sino que esperar a que el arquitecto termine todo su trabajo de, de diseño, y después recién comenzar desde cero el trabajo de, eh, plantar o de lanzar la estructura, ¿no? Entonces, eh, en un par de ocasiones me, me he quedado en, en debates muy, muy intensos con el arquitecto de turno, porque, eh, el arquitecto dice, ah, mira, yo no quiero columnas en este ambiente, o no quiero que la columna sobresalga, ¿no? Es un error, eh, es, es un conflicto a veces muy común cuando hay un muro y aparecen estas esquinas salientes de las columnas, ¿no? Aparece una columna y aquí está una saliente y el arquitecto dice, ah, bueno, mira, yo no quiero esa saliente porque aquí me genera este problema, ¿no? Entonces, la falta de coordinación hace que existan estos, estas situaciones que a veces no, eh, se pueden solucionar y termina realmente ocasionando algún impase durante la construcción porque, eh, no queda el ambiente cien por ciento, vamos a decirlo así, eh, utilizable, no queda cien por ciento eficiente. El caso de las instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, acá podemos ver en este, en esta imagen, tenemos parte de la infraestructura, pero también una serie de, perdón, ¿hay algún micrófono abierto? Por favor, estimados, tengamos ese cuidado. Por favor, ingeniero Jaime Guzmán, su micrófono está abierto. Sí, gracias. 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 Perdón, sigamos entonces. Tenemos la estructura y tenemos una serie de elementos que pueden estar, eh, pasando a través de los diferentes espacios, como ya nos mostró también en ese último modelo el, el ingeniero Pantoja, realmente muy interesante porque se ven todas las especialidades, todas las especialidades al mismo tiempo pasando dentro del modelo. Lógicamente es un tremendo trabajo de coordinación, por eso es que esta primera necesidad la hemos llamado necesidad de coordinación. O sea, tenemos que entrar en en esa cultura de coordinar, de consultar y finalmente consensuar las soluciones de ingeniería que vamos a plantear en los diferentes trabajos, ¿no? Instalaciones mecánicas, instalaciones especiales que también podría tener, eh, cada proyecto. Muy bien. Este es el, el pan de cada día en muchas obras en nuestro país. Y de verdad que en alguna, en algunas situaciones me ha tocado, eh, supervisar obra y he encontrado situaciones de esta naturaleza, ¿no? Donde, por ejemplo, acá, eh, imagínense ustedes una tubería, esta tubería que de media pulgada, ¿no? Póngale usted de tres cuartos, no sé de qué diámetro es, pero mire, está poniendo en riesgo totalmente, totalmente la integridad y y es un elemento crucial la columna. No nos olvidemos que la columna es uno de los elementos más importantes de una estructura, se cae una columna, se cae el edificio, ¿no? Prácticamente. Entonces, puede ser catastrófico hacer este tipo de cosas y y créanme que esto lo hemos visto en en muchas ocasiones y muchas obras sucede precisamente por esa falta de coordinación a la que estamos haciendo referencia. Este, eh, bueno, acá son instalaciones eléctricas, ¿no? Bueno, miren el 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 trazo, ¿no? El trazo incluso de la de la instalación, o sea, está está arbitrario, no sigue una lógica, ¿no? Incluso luego ya para temas de operación y y más allá de la operación, para temas de mantenimiento, ¿no? Eh, si no se tiene la información por dónde están pasando los ductos, ¿no? Las tuberías por donde están los los cables, las instalaciones, realmente, eh, se vuelve una tarea muy complicada de realizar en la parte de operación, como decía, y en la parte de mantenimiento. Acá tenemos una un trazo diagonal que quién sabe por dónde pasa, esto lo van a revocar, lo van a pintar y nadie sabe por dónde pasan esas tuberías, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que estamos haciendo hincapié en la necesidad de coordinar, ¿no? De coordinar el trabajo entre todas las especialidades. Una segunda necesidad. Hace un momento al final de su exposición el ingeniero William decía una frase muy interesante. DIN actualmente no es obligatorio, pero lo va a hacer. Y y realmente hay mucho de cierto porque eso a eso apunta, ¿no? Eh, prácticamente todos los países del mundo ahorita están alistándose para, eh, incorporar, implementar este tipo de, eh, de metodologías de trabajo. Algunos ya lo tienen implementado. Entonces, yo quiero invitarlos a reflexionar sobre esta segunda necesidad, que es el migrar al sistema BIN. Eh, como hemos mencionado al comienzo, la, la forma de trabajar que venimos realizando los ingenieros estructurales es prácticamente desconectado de, eh, el proyecto original de arquitectura, ¿no? Y desconectado en la mayoría de los casos con las otras especialidades. Ahora, ¿por qué tenemos que migrar a, a la metodología BIN? Bueno, ya lo explicó el, eh, eh, el anterior expositor, un factor importante es la optimización de tiempo, pero esta optimización de tiempo tenemos que, que verla desde el, la óptica desde el, del diseño, ¿no? En las primeras etapas, las etapas de diseño, que va a repercutir también luego en la etapa de ejecución y, por ende, en la etapa de, eh, eh, establecer los costos de la construcción. No nos olvidemos que el tiempo es dinero, ¿no? Mientras más rápido se construye, también, eh, inherente trae un ahorro económico, además de las otras ventajas que ya nos ha, nos ha mencionado el ingeniero, que, que es la reducción de los desperdicios, ¿no? Cuando se, se trabaja con metodología BIN, se hace, eh, bueno, eh, detección de interferencias y se hace optimización en cuanto a materiales, ¿no? Podemos hacer varias corridas de análisis, podemos hacer la cubicación en tiempo real e ir haciendo un control de materiales a medida que estamos en la etapa de diseño. Entonces, como podemos ver al comienzo, en la etapa de diseño vamos a optimizar a futuro los costos, eh, por medio de estas variables o de estos parámetros que estamos, que estamos presentando. Entonces, es importante que tomemos conciencia de esta necesidad de migrar a BIN, no solo por la obligatoriedad, sino también porque va a beneficiarnos, ¿no? En el sentido de, eh, hacer trabajo colaborativo, de ser más eficientes en cuanto a tiempo y también más eficientes en cuanto a costos, aunque yo soy un poquito escéptico en, en ciertos ámbitos que voy a explicar un poquito más adelante. Acá tenemos una imagen típica, eh, de la ingeniería clásica, ¿no? De cómo se hacían los levantamientos, eh, bueno, en este caso topográficos y podemos darnos cuenta que, bueno, el uso del teodolito, del nivel de ingeniero, de la estación total, hasta hace quizás una década atrás todavía, era, era, era bastante común, pero, eh, ya en los últimos tiempos, en los últimos diez, quince años quizás, el uso de drones, por ejemplo, ya está empezando a reemplazar totalmente este sistema de trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema con los ingenieros? Muchas veces tenemos temor al cambio, ¿no? O sea, el hecho de dejar, eh, las metodologías que nosotros estábamos utilizando, incorporar otras metodologías nuevas, novedosas, tecnológicas, además, eh, a veces como que nos asusta, ¿no? Pero fíjense que, a, al día de hoy, pues, está ganando terreno, por ejemplo, la topografía con drones, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo un, un pequeño video que se los voy a compartir, que se los voy a compartir, dura unos cuantos segundos nada más. Ese es el sobrevuelo de un drone, una carretera, todo un área, un sector, y ahí empieza a generar todo el modelo, ¿no? A través de una nube de puntos, y se hace la representación tridimensional, pero perfecta, ¿no? De todo el, de todo el área, y se puede, luego de eso, pues, extraer información, generar cortes, generar planos, etcétera, etcétera, ¿no? Como en este caso, el diseño de un túnel, ¿no? Y una carretera, etcétera, etcétera. Ahí, nosotros también tenemos que ver que todas estas nuevas tecnologías, ahora se las puede también transformar a los antiguos sistemas, para aquellos que no manejan todavía este, este tipo de información, pues, exportar toda esta información a los formatos CAD. Muy bien. Pero más allá de eso, ahora les quiero mostrar, hablando ya de ingeniería estructural, y siendo conscientes de la necesidad de, de migrar al sistema BIM, ahí tenemos un modelo federado. Este es un, un software, Augin, que permite manejar modelos federados, así como este sistema, pues, hay otros, ¿no? Como Navis World, existen otros, eh, que usan los, los coordinadores, los, los coordinadores BIM, para integrar todas las especialidades dentro de, de un modelo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la estructura, la parte sanitaria, quizás, eh, estructuras de, de climatización, de contraincendio, etcétera, toda una serie, ¿no?, instalaciones eléctricas, y navegar a través del modelo, y poder, eh, no solamente al cliente, o al propietario, mostrarle la información, sino también al constructor. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, esto es algo que también está bastante, eh, eh, bastante usual actualmente, ¿no? Que es colocar, eh, georreferenciado un, eh, un código QR dentro de una parte de la obra, y activar el modelo BIM, pero como, eh, formato de realidad aumentada. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos toda la estructura metálica que debe ser, eh, construida encima de estas columnas, y se pueden hacer cortes, se pueden hacer secciones, mostrar y ocultar. Entonces, fíjense que es una herramienta, pero tremendamente excepcional para el constructor, ¿no? Eh, muchas veces, explicarle al constructor ciertos detalles, eh, en un modelo en papel, puede ser, eh, un tanto complicado, pero con realidad aumentada, por ejemplo, podemos hacerlo. Acá tenemos otro ejemplo, es una nave industrial, un, un, una estructura de acero, ahí están sus zapatas, de hecho, ya están las excavaciones ahí, y se puede visualizar todo, eh, toda la estructura, ¿no? De hormigón armado, y además la estructura metálica. Eh, estos videos son sacados de internet, son de dominio público, están en internet, simplemente para ilustrar, eh, cómo se está manejando, o hacia dónde está apuntando, la ingeniería estructural, y de ahí, pues, la necesidad de migrar a esto. El ingeniero William, pues, eh, habló en su, eh, exposición, durante su exposición, del flujo de trabajo, eh, bajo metodología BIM, y lógicamente, eh, esta, esta curva, ¿no? Esta curva que corresponde al, al flujo de trabajo, noten ustedes que, se encuentra, eh, en sus puntos más altos, en el diseño esquemático, y en el desarrollo del diseño, hasta llegar a la documentación, noten cómo va decreciendo dicha curva. Aquí se indica un flujo de trabajo que representa entre un cuarenta y un cincuenta por ciento menor de tiempo. Yo la verdad que soy un poco escéptico en esto, ¿no? Por la cantidad de información de inicio que tenemos que trabajar para hacer modelos BIM, soy un poco escéptico, no, no soy tan optimista, pero, eh, de todas maneras, estos son, son investigaciones, publicaciones que se han hecho. Comparado con el trabajo tradicional, ¿no? Que su punto de inflexión se encuentra prácticamente en la etapa del diseño, y en el, en la etapa de generar la documentación, todo lo que son cómputos, planos, cómputos, especificaciones, ¿no? Sin embargo, toda esta información, eh, resulta mucho más fácil de obtener, de, de realizar, una vez nosotros hemos invertido la mayor cantidad de tiempo en la parte de diseño esquemático y el desarrollo propiamente del diseño. Al final, ambas curvas van a cerrar, van a irse, eh, llegando a un punto común en la etapa de operación. Muy bien, pero más allá del ahorro, eh, en los costos, eh, en los costos finales, quiero que veamos esto, ¿no? O sea, los costos iniciales van a ser mayores, y, y eso es inevitable, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos que invertir mayor cantidad de tiempo en esta parte, en alimentación de datos, obviamente esto es relativo dependiendo de la practicidad, de la experiencia, ¿no? De los modeladores, de los ingenieros, los costos iniciales van a ser mayores, sobre todo en un país como Bolivia, donde, eh, la gran mayoría de los profesionales todavía no están acostumbrados a la metodología. Pero más allá de este gráfico, quiero mostrarles este otro gráfico, este es la curva Maclemy, que ya la mostró también el ingeniero Pantoja, y es muy interesante, cuando vemos la curva celeste, que es el diseño basado en BIM, noten que el punto mayor, de mayor esfuerzo, o de mayor costo, si usted quiere, se encuentra en la parte del diseño, antes de la documentación de la construcción, pero quiero que hagamos hincapié en esta curva, o sea, la capacidad de influir en los cambios, y por ende en los costos de la obra, ¿no? Si estamos haciendo cambios, en la etapa de diseño, esto implica, eh, de por sí una coordinación, entre todas las especialidades, o sea, trabajar en BIM ya no es trabajar solo, ¿no? y eso representa pues un cambio en el, podemos decir, en el chip, ¿no? En el chip de trabajo, de los ingenieros, ya no es trabajar solo, si estoy trabajando en metodología BIM, y estoy llegando a estos niveles, a este punto de inflexión en el diseño, todavía tengo alta posibilidad, como pueden ver en esta curva, de color naranja, tengo alta capacidad de influir en los cambios, ¿no? O sea, anticiparme, anticiparme a los posibles problemas que voy a tener durante la construcción, ¿no? Como hemos visto hace un momento en las imágenes, ¿no? una tubería de agua que estaba atravesando una columna, ¿no? O sea, barbaridades como esa, nosotros en esta primera etapa, ¿no? Podemos nosotros tener la capacidad de evitarla, o buscar alguna alternativa de solución, antes siquiera de hacer el replanteo in situ de la obra. Entonces, ahí reside principalmente, ¿no? Digamos así, los beneficios del trabajo de coordinación, por eso la necesidad de migrar a la metodología BIM. Muy bien. Influimos en los cambios, antes que estos ocurran, ¿no? Antes que los problemas ocurren. Sin embargo, en el diseño tradicional, noten que la curva de inflexión, el punto más alto de trabajo, se da cuando se tiene que generar la información, los planos, las especificaciones, la cubicación, el metraje, todo eso. Y noten que la curva, donde ya se pueden hacer cambios, fíjense que está prácticamente en sus puntos, llegando a sus puntos más bajos. O sea, la capacidad de influir o de anticiparse a los cambios, ya es casi muy baja, porque prácticamente a partir de este punto, hacia adelante, ya está comenzando la construcción, ¿verdad? Entonces, estoy generando la información, estoy generando la información, estoy generando los planos, y prácticamente ya va a comenzar la construcción, ¿no? Es bien sabido que así funciona, ¿no? En nuestro medio así funciona, no sé cómo será en otros países, pero en nuestro medio así funciona, o sea, los proyectos los quieren para ayer, dicen, ¿no? Los proyectos los quieren inmediatamente, ¿por qué? Porque la construcción tiene que comenzar ya, el inversor, el capitalista, está ahí con el dinero y quiere empezar su obra, su construcción, y cuanto antes mejor. Entonces, estamos terminando de generar la información y ya están prácticamente dando luz verde para comenzar la construcción. Entonces, la posibilidad de influir en los cambios, como mencionaba, a futuro, o de anticiparse a los problemas, es muy baja, comparado con el diseño basado en BIM. Muy bien. Una tercera necesidad que tenemos los ingenieros estructurales es realmente evaluar las ventajas versus las desventajas, si es que se pueden llamar así, yo lo pondría estas desventajas entre comillas, ¿no? Yo lo pondría entre comillas, si es que se pueden llamar desventajas. Muy bien. ¿Cuáles son esas ventajas? O sea, ¿por qué tenemos que meditar en esto? ¿Son acaso evidentes las ventajas en la ingeniería estructural de utilizar el BIM? Bueno, actualmente, cada vez más, arquitectos ya están trabajando, utilizando, en metodología BIM, ¿no? y lógicamente esto ha venido acompañado de la innovación tecnológica, el desarrollo de software, ¿no? Ha ido evolucionando y actualmente casi ningún graficador está exento de la metodología BIM. O sea, ya permite hacer vinculación y hacer incluso trabajo colaborativo. Entonces, muchos de los profesionales arquitectos ya están trabajando sus modelos arquitectónicos utilizando software BIM. Entonces, los ingenieros estructurales, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a partir del modelo BIM de arquitectura, a partir del modelo BIM de arquitectura, ya generamos el criterio estructural para lanzar nuestros elementos resistentes, ¿no? Y ahí ya el trabajo de coordinación se vuelve supraimportante porque al tener ya el modelo tridimensional disponible, el ingeniero estructural puede llegar a consensos con el arquitecto a fin de evitar problemas de funcionalidad e incluso de estética en cuanto a la arquitectura final o al a la vista final que va a tener la obra, ¿no? O sea, nos va a evitar conflicto a la hora de lanzar el modelo estructural. Una vez tenemos consensuado el modelo estructural en base a criterio, en base a normativa, en base a un prediseño, incluso ya el ingeniero está haciendo un predimensionamiento de los elementos estructurales, entonces lanza su modelo analítico. Entonces, esto viene de la mano de la tecnología de software, ¿no? Actualmente los software que ya manejan pues la tecnología BIM, a medida que genera el modelo físico, también está generando implícitamente su modelo analítico, el modelo que vamos a utilizar nosotros, el modelo matemático que vamos a utilizar para ver el comportamiento de la estructura y como dijimos al principio que esa estructura no sufra deformaciones excesivas, desplazamientos laterales excesivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y además que tengan los refuerzos correspondientes que brinden la seguridad requerida por normas. Entonces, ahí tenemos una clara ventaja, ¿no? En el sentido de que hacemos dos trabajos en uno, porque estamos lanzando el modelo físico y estamos lanzando el modelo analítico que es con el que hacemos el análisis matemático. ¿Qué es lo que bueno? Una ventaja que nos brinda usar esta metodología y sobre todo la tecnología de software que acompaña la metodología BIM es llevar a la realidad lo que se ha proyectado, ¿no? O sea, es que ahora entendamos que BIM no es solamente dibujar en 3D, ¿no? Como ya lo mencionó el anterior expositor, no es solamente dibujar en 3D, sino que voy a llevar a la realidad lo que sea, o sea, la información que se ha colocado en el modelo, ¿no? No es solamente la volumetría, sino el tipo de material, la cantidad, la calidad, los diámetros y otro tipo de informaciones, incluso el trabajo por fases. No nos olvidemos que también es muy común, por ejemplo, trabajar, hacer el proyecto para, por ejemplo, en este caso, un edificio de varios niveles, pero construir, por decir, cinco niveles y parar la obra, a veces por un tema de fondo, por una falta de capital, etcétera. Muchos constructores se manejan a través de créditos bancarios, entonces, a veces entre que sale el dinero del crédito bancario, a veces hay algún lapso, llevar a la realidad por etapas o de una sola vez todo, tal como ha sido proyectado. Entonces, hay mayor probabilidad de éxito cuando se trabaja en metodología BIM, porque no nos olvidemos que modelamos la información, no es la pura volumetría, no es solamente el 3D, sino que es toda la información técnica que esto conlleva. Y por supuesto, y esto es algo que me encanta, yo como, que he sido profesor de estructuras de hormigón armado, esto para mí es fascinante, porque ya con la tecnología de software, puedes visualizar en tres dimensiones los detalles, cosa que antes, pues, impensable, cuando hemos comenzado con los primeros graficadores, o incluso en el dibujo a mano, impensable ver los detalles en tres dimensiones, y es más, ahí ya, ya ver la interacción con otro tipo de elementos, ¿no? La detección de interferencias, por ejemplo, con tuberías o con otro tipo de elementos para tomar las medidas correspondientes, ¿no? Hacer algún refuerzo, ¿no? Donde hay alguna interferencia que no se pueda evitar, etcétera, etcétera. Entonces, las ventajas son más que evidentes en cuanto a la ingeniería estructural. Pero esto, quiero mostrarles esta reflexión que a mí me gusta mucho, esta es una frase de un reputado ingeniero español, Eduardo Torroja, es el autor de unas estructuras muy esbeltas, muy grandes, ¿no? Este ingeniero español dice, las estructuras se comportan como se arma, no como se calculan. Y claro, tiene gran, tiene muchísima razón porque a veces del análisis estructural, el análisis estructural nosotros lo podemos hacer fantástico, ¿no? podemos colocar todas las consideraciones, las cargas, las combinaciones, los criterios de los materiales, etcétera, pero al final la estructura, su comportamiento va a ser dado por esto, o sea, por cómo se armen, ¿no? Y si nuestro análisis estructural ha estado muy bueno, pero nuestra ingeniería de detalle no ha sido correctamente realizada, podemos llegar a tener algunos problemas, ¿no? ¿Cuánto más si se trata de estructuras complejas, ¿no? Hasta acá yo le he mostrado pues estructuras que son típicas, ¿no? Como son los edificios, pero ya en estructuras mucho más complejas, la ingeniería de detalle muchas veces suele ser de mayores exigencias, ¿no? Donde veamos, por ejemplo, uniones, empalmes, soldaduras, o en este caso con perfiles metálicos, ¿cómo van los refuerzos, los pernos, etcétera? Visualizar esto en un plano en dos dimensiones es muy complejo, ¿no? Es muy dificultoso y a lo mejor el ingeniero que proyecta lo puede entender, pero más allá del ingeniero que proyecta, el que va a construir, ¿no? O sea, es importante que el que va a construir esté en la misma línea del ingeniero que ha proyectado para llevar a la realidad lo más fidedignamente posible esa estructura. Acá tenemos, por ejemplo, caso de detección de interferencias, ¿no? O hacer cómputos métricos en unas estructuras complejas. imagínense esto, el proyecto de un puente con una forma así un tanto caprichosa, ¿no? Entonces, imagínense toda la enferradura que lleva este modelo y hacer el cómputo de este tipo de elementos, o sea, muy complicado, precisamente por la forma extraordinaria, rara que tiene. Entonces, hacer el cubicaje, ¿no? El cómputo de cada uno de estos elementos resulta, pues, una tarea titánica si nosotros no manejamos la tecnología, la tecnología de software aplicado, aplicando esta metodología BIM. Quiero, quiero mostrarles esta, esta frase, esta frase la dijo Charles Eames, Charles, Charles es, era un arquitecto, director de cine, diseñador, y él dice una frase muy interesante, que yo también me la he apropiado como ingeniero estructural, dice, los detalles no son los detalles, los detalles son el diseño, ¿no? Y muchas veces se menosprecia el detallado, ¿no? A veces el detalle macro pretende, ¿no? Algunos ingenieros pretenden que el detalle macro es suficiente para llevar a la realidad una construcción, una obra. Sin embargo, sabemos que los detalles, ¿no? La ingeniería de detalle muchas veces va a marcar la diferencia, ¿no? Especialmente cuando se tiene estructuras complejas, ¿no? Estructuras muy complejas donde hay que especificar, ¿no? Para facilitarle al constructor hay que especificarle de manera visual, vamos a decirlo así, de manera visual la información. Entonces, permítanme aquí mostrarles, les voy a mostrar un modelo que es de una plataforma de Autodesk, ¿no? Autodesk DIN 360, tal vez alguno ha escuchado, que permite permítanme un segundo, ahora sí, ya. Esta es la plataforma de Autodesk 360, ¿no? Y este es el proyecto de un puente. Yo no soy el autor de este proyecto, ¿sí? Pero he tenido acceso a este modelo y me pareció extremadamente interesante, es un puente en volados sucesivos, como podemos ver, y notemos que aquí, en este puente de sección variable, volados sucesivos, cada dovela, cada componente tiene un tamaño diferente, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos son, por su naturaleza, extremadamente complicados, extremadamente complejos. Visualizar esto en dos dimensiones solamente resulta bastante confuso en muchos casos, ¿no? No digo que sea imposible, pero es mucho más difícil manejar. En esta plataforma, cuando se genera un modelo BIM, ¿no? Un modelo de información, quiero mostrarles algunas ventajas, por ejemplo, acá, para poder visualizar, tenemos como si fuesen capas, ¿no? Para los usuarios de AutoCAD, como si fueran capas, podemos visualizar los diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, acá, yo puedo ir mirando las dovelas, ¿no? Cada dovela que tiene un cierto tamaño o una cierta forma, están agrupadas, ¿no? Por su forma en tales lugares. O sea, podemos ir ocultando o visualizando parcialmente, acá tenemos otro formato y la plataforma me permite mirar en qué parte se encuentra la respectiva dovela y así yo puedo seguir navegando, ¿verdad? Y voy mirando todos los componentes. Tenemos aquí la capacidad, por ejemplo, de ver otro tipo de información, por ejemplo, las vainas, aquí aquí están las vainas para el hormigón postensado, ¿verdad? Podemos acercarnos y mirar en cuáles van a ser las trayectorias, esto lo podemos visualizar en tres dimensiones. Ahora, imagínense esta información que la pueda tener el constructor, que la pueda tener el propietario y luego el personal que va a estar encargado del mantenimiento. es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla poder tener toda la información, aquí podemos visualizar fundaciones, podemos visualizar vigas, podemos visualizar los pilotes, o sea, estar todo en un solo modelo. Aquí voy a mostrar todos los elementos y aquí yo puedo ir navegando y visualizando algún detalle particular. Ahora, pero más allá de visualizar esto, la información y la documentación que se genera. Miren, aquí algo muy interesante, es que los planos los podemos también generar a la manera de un PDF, ¿verdad? Que esté disponible en todo momento los planos. Acá les quiero mostrar esto, por ejemplo, tenemos los detalles tridimensionales y aquí algo que me llamó mucho la atención es el hecho de que si bien este es un plano en dos dimensiones, pero está basado en un modelo BIM, de tal manera que yo puedo seleccionar esta parte, noten que cuando el cursor se coloca encima, se va remarcando en las otras partes del plano ese componente, es más, yo lo puedo seleccionar, se marca en color azul y observen, yo puedo mirar este detalle y puedo ver dónde se encuentra, en qué parte de la estructura se encuentra ese detalle y puedo ver sus dimensiones y demás detalles, ¿sí? Entonces yo puedo seleccionar por ejemplo este otro y muestro el otro y así sucesivamente. Acá por ejemplo tenemos el trazo de las vainas, del pretensado, ¿verdad? Y acá tenemos la sección transversal, entonces yo puedo marcar una de estas y puedo ver exactamente qué dovela estoy seleccionando y cuántos, cuántas vainas, cuántos ductos se están pasando por ahí, ¿no? Entonces, esto podríamos llamarlo pues como un, como un super PDF, ¿no? Como un PDF inteligente que me va mostrando toda esta información, entonces imagínense un proyecto logrado a este nivel y que se encuentra en la nube, es decir, que no necesita manejarse montones y montones de papeles, de planos, sino que ya la información se encuentra en la nube y que los ingenieros encargados de la construcción, de la ejecución, del mantenimiento, de la operación, puedan acceder a esta información, realmente es de mucha, muchísima utilidad. Muy bien, voy a volver a mi presentación. Entonces, por eso es que decimos y nos apropiamos de la, de la frase de Charles Eames, los detalles son el diseño, ¿no? Realmente los detalles son el diseño y, y ese es el cambio de paradigma que muchos ingenieros pues tienen que hacer en el día a día en su desarrollo profesional. Veamos una cuarta necesidad. Los ingenieros tenemos que estar conscientes de las dificultades, o sea, dar este salto, ¿no? De la ingeniería tradicional a la ingeniería bajo metodología BIM no va a ser sencillo, ¿no? Si bien es emocionante ver que ya hay ingenieros que lo están implementando, ¿no? Hace un momento el ingeniero Pantoja nos mostró un proyecto sensacional donde ya estaba integrado todo, ¿no? Realmente es, es, es alentador ver que muchos colegas profesionales lo están implementando, pero quienes estamos tratando de dar el salto debemos tener en cuenta o tener noción de estas dificultades con las que nos vamos a enfrentar. Una primera dificultad es la falta de políticas y de regulaciones que incorporen BIM. Como ya nos mostró el ingeniero William, en Bolivia, por ejemplo, se está queriendo implantar, se está discutiendo, no sé en qué nivel de avance estará la, la, la regulación, pero fíjese que BIM no está al día de hoy todavía incorporado en nuestras normas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de nuestras normas de hormigón estructural o en los códigos de urbanismo y obras todavía no está incorporado, ¿no? Ahorita solamente está reducido, digamos así, el uso de BIM a algunos intentos privados, ¿no? Empresas privadas o también proyectos públicos, pero de, de, de grandísima magnitud, ¿no? Pero la no obligatoriedad de, de uso todavía como que nos tiene relajados, ¿verdad? Y, y como que nos tiene pensando todavía si es que vamos a dar el salto a, a, a esta metodología. Entonces, la falta de políticas, la falta de, de regulaciones que incorporen BIM y, y además que demanden, ¿no? Que demanden el uso de BIM, realmente, eh, no sabemos cuánto tiempo va, va a tardar esto en implementarse o en hacerse efectivo en nuestro medio, pero creo que es una de las, de las cosas que, que nos está dificultando mucho porque a muchos ingenieros les cuesta pensar en este cambio de paradigma. Otra dificultad con la que seguramente nos vamos a encontrar los ingenieros estructurales y, y de hecho a mí ya me ha pasado, ¿no? Es que el cliente por lo general no paga el alto costo inicial. O sea, hemos dicho que en las etapas iniciales del prediseño, del diseño de los proyectos, el nivel de esfuerzo, el nivel de costo, es superior que con el método tradicional, ¿no? Lógicamente, los ingenieros que, que, que están trabajando con metodología BIM, tienen que capacitarse, tienen que ser capacitados en esto, se invierte mucho tiempo, bastante tiempo, en la modelación, en la coordinación, en la coordinación, sobre todo en la coordinación, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que el tiempo es dinero, entonces, se pierde, voy a decir, entre comillas, que se pierde tiempo, en coordinación, pero luego se gana, durante el proceso de generación de la, de la documentación, y, y por supuesto, en la ejecución. Pero volviendo al punto, por lo general, el cliente no va a pagar el alto costo inicial, ¿no? O sea, el cliente, eh, para ser un poco más pragmático, dice, a ver, ¿por cuánto me haces este cálculo estructural? ¿No? Y tú dices, ah, bueno, ya, dependiendo de X cantidad de metros cuadrados, eh, el cálculo estructural cuesta dos mil dólares, por decir, ¿no? Por decir, estoy hablando del sistema tradicional, donde el cliente te va a dar el, el plano de arquitectura, tú ni lo conoces al arquitecto muchas veces, y sobre ese plano de arquitectura, tienes que lanzar la estructura, es, es una realidad, o sea, es una realidad del mercado, eh, nacional, ¿no? En, en su mayoría. Pero, esto lo vamos a llamar como T, como tradicional. pero el mismo proyecto coordinado con el proyectista, coordinado con, con la gente de instalaciones, los especialistas en instalaciones y demás, coordinado con el estructurista, y además generar el activo digital que sale de, 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 de todo ese análisis. Es decir, en otras palabras, generar el cálculo estructural bajo metodología BIN, tranquilamente te puede costar el doble. ¿No? O sea, estoy lanzando un número, eh, arbitrario, ¿no? No, no quiero decir que cuesta el doble, no quiero decir de ninguna manera que cuesta el doble, pero sin lugar a dudas cuesta más. Obviamente esto tiene también sus matices, ¿no? Tiene sus matices, el tema de la coordinación, y el tema también del nivel de detalle, ¿no? Los famosos LOD, el nivel de detalle que hay un LOD 100, hay un LOD 200, un LOD 300, etcétera, etcétera, ¿no? 400, 500, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted le dice al propietario, mire, su proyecto le va a costar 4 mil dólares con todos esos componentes, ¿no? La coordinación, y hasta producir el activo digital bajo metodología BIM, el cliente va, obviamente, obviamente va a decir, pero con este modelo tradicional siempre se ha construido. Ya mire cómo piensa el cliente finalmente, ¿no? Siempre se ha construido con el método tradicional. Y el método tradicional, su costo inicial es menor. O en este ejemplo ficticio, la mitad, por decir algo, ¿no? Entonces, el cliente, por lo general, no va a querer pagar el costo inicial alto de trabajar efectivamente con metodología BIM. Entonces, tenemos que estar conscientes de esa dificultad los ingenieros estructurales, y además considerar el nivel de detalle, aquí estamos hablando de un nivel de detalle 100, un lot 100, estamos hablando de niveles de boceto, ¿no? Un lot 200, ya estamos hablando de un prediseño o un diseño básico. Un lot 300 ya se puede considerar quizás para ejecución, ¿sí? Ya se puede considerar para ejecución un lot 300, donde ya las secciones, ya se tienen las armaduras, ya se tienen los materiales, etcétera. Un lot 400 ya la ingeniería de detalle aquí es superior, ¿no? Ya se habla de detalles constructivos, ya se habla de montaje, el uso de los elementos, incluso control de modificaciones, cambios, etcétera, ¿no? Y ya los 500 para arriba, ya estamos hablando de planos ASVIL, ¿no? A medida que se va construyendo y se le va incorporando información al modelo. Entonces, a veces pecamos los ingenieros estructurales porque queremos saltar en nuestro servicio, en nuestro cálculo, de entrada a un lot 400, por ejemplo, ¿no? Queremos saltar a un lot 400 cuando a lo mejor el tamaño del proyecto no amerita un lot 400, ¿no? Y a lo mejor con un lot 300 es suficiente. Bueno, seguramente en otra oportunidad se va a hablar con más detalles sobre los niveles de detalle o los lots, pero lo que quiero decir es que, volviendo al tema, una de las dificultades con las que nos topamos es que el cliente generalmente no quiere pagar el alto costo inicial. O sea, no le ve la debida importancia al hecho de generar activos digitales fruto de la metodología BIM. Y aquí lo que estaba mencionando, ¿no? Que ya también el ingeniero Pantoja lo mencionó con este gráfico, ¿no? Sabemos que BIM es mantener la información e irla almacenando, ¿no? en todas las etapas de diseño, construcción, operación, e incluso llegar hasta la emolición, de tal suerte que la información no se vaya perdiendo, ¿no? En el camino no se vaya perdiendo. A mí me ha tocado, por ejemplo, experiencias de hacer cálculos de refuerzo de estructuras antiguas, ¿no? Estructuras antiguas o estructuras relativamente nuevas que se les pretende cambiar el uso. Pero nos topamos con que muchos proyectos no cuentan con la información o los han extraviado los planos, por ejemplo, han extraviado los planos, las especificaciones, etcétera, etcétera, y se tiene que recurrir a todo tipo de de metodologías, de sistemas para más o menos estimar la resistencia a las estructuras, ¿no? Ahí se usa esclerómetros, se usa tachómetros, etcétera, ¿no? Y otro tipo de de artilugios para intentar descifrar la resistencia real de una estructura que se pretende reforzar, ¿no? Entonces, sin embargo, con la metodología BIM, como ya se ha explicado, la cantidad de información que se vaya generando no se va a perder porque queda todo vinculado, ¿no? Y tanto más si se trabaja en la nube, ¿no? Si se trabaja en la nube como el modelo que les estaba mostrando hace un momento, no va a existir pérdida de información, al contrario, la información se va a ir actualizando, acumulando para que en determinado momento pueda ser utilizada. Otro gran problema, y esto es parte del día a día también de los ingenieros, es la interoperabilidad entre software que al día de hoy no es del todo eficiente. Y voy a pasar a explicar. acá tengo un gráfico de lo que representa a grosso modo la metodología BIM, ¿no? Y si nos abocamos a la ingeniería estructural, la ingeniería estructural se encuentra entre estos tres, entre estas tres etapas, ¿no? El diseño detallado que viene de la arquitectura, lógicamente estamos hablando de un trabajo de coordinación, pasando por el análisis estructural y generando la documentación, ¿no? Estamos hablando de ingeniería estructural propiamente, ¿no? No nos vamos a meter en los otros componentes. La tecnología de software que se está usando actualmente no es del todo eficiente y pareciera que no debiera ser así, ¿no? O sea, en pleno año dos mil veintidós, con el auge de la programación, de los software, de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Empresas gigantes que producen tremendos software muy potentes, pero no se ha logrado todavía generar interoperabilidad al cien por ciento, ¿no? Y acá podemos explayarnos hablando de software especializados en ingeniería estructural, tal vez de los más populares, el SAP dos mil, ETAPS, el robot estructural, SAFE, etcétera, ¿no? Y son grandes empresas que producen software, pero obviamente estamos hablando de la parte de análisis, en algunos casos genera parcialmente la documentación, pero por lo general la interoperabilidad va de la mano con software especializado, ¿no? Software especializado para generar esta documentación. ahorita el software por excelencia, vamos a decir así, es Revit, ¿no? Que tiene presencia pues prácticamente en todo el mundo lo están utilizando, el software por excelencia de Autodesk, pero la interoperabilidad entre software no es 100% eficiente. En mi caso, por ejemplo, en mi caso particular, yo utilizo el software robot estructural precisamente que es de la familia de Autodesk, Autodesk, la empresa que produce Revit. Entonces, y de hecho dentro del software hay un botón para exportar los datos del modelo que como ya hemos explicado se genera en el software el modelo analítico para exportarse al software de análisis estructural. Entonces, se envía el modelo y uno pensaría que todo tiene que ir color de rosa, todo tiene que exportarse perfectamente bien. El problema es cuando retorna la información, o sea, cuando hablamos de interoperabilidad, estamos hablando de una interoperabilidad de ida y vuelta. Entonces, si hay cambios en el modelo estructural, en el software estructural, debería repercutir también en el software de documentación, o en el software de modelación. Y seguramente a muchos de los colegas que están aquí presentes, este mensaje es su dolor de cabeza, a mí realmente me duele mucho la cabeza cuando me pasa esto, cuando estoy generando, después de haber hecho un análisis estructural en el software de análisis y traer de vuelta la información al programa para generar la documentación y los detalles salen fuera de su anfitrión. Para aquellos que son usuarios de Reddit saben de lo que les estoy hablando, entienden de lo que les estoy hablando, porque no existe 100% la interoperabilidad. En algunos casos, algunos ingenieros recomiendan, dicen, hay que seleccionar ciertas vigas, hay que respetar el origen, bueno, algunos han recomendado algunos procedimientos para que más o menos funcione adecuadamente, pero de verdad que es un tanto frustrante ver que el software debería trabajar para nosotros, ¿no? O sea, no deberíamos nosotros trabajar para el software, sino que el software debería trabajar para nosotros. No tengo por qué yo como ingeniero estarme cuidando de qué elementos sí seleccioné, qué elementos no seleccioné para que me exporte bien, o sea, en un software que está bien programado, independientemente si yo seleccioné o no seleccioné, el elemento debería exportarse correctamente, ¿no? es como la la georreferenciación, o sea, es impensable que si estamos trabajando en un modelo de un terreno y yo tengo una estructura aquí, ¿verdad? Yo tengo una estructura aquí y estoy referenciando a este punto, ¿verdad? Y estoy referenciando a un punto en particular ya, ahora sí, estoy referenciando a un punto en particular una infraestructura, cuando yo vincule otra infraestructura a ese punto o a ese datum, la infraestructura me salga sobrepuesta, ¿no? O me salga en el lugar que no correspondía, o sea, estamos hablando de errores de ese nivel, ¿no? O sea, si yo estoy referenciando a un punto en particular, las demás estructuras que yo referencie con relación a ese punto deberían quedar perfectamente ubicadas. Pero, lo curioso es que en ingeniería estructural hasta el día de hoy, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, no se ha podido salvar este tipo de problemas. Por lo tanto, me atrevo a decir que todavía la interoperabilidad entre software no es del 100%. Lógicamente, las grandes empresas creadoras de software están trabajando en ello, cada vez están mejorando, ¿no? Y, ojalá que en un futuro no muy lejano ya podamos tener gozar de esa interoperabilidad al 100%. Ahora bien, este es otro problema o tal vez otra dificultad con la que nos vamos a encontrar. El ingeniero estructural muchas veces debe asumir el rol del modelador BIM. ¿Por qué decimos esto? porque el modelador BIM en un proyecto que se está manejando con metodología BIM también necesariamente va a estar en contacto con un coordinador BIM. El coordinador BIM lógicamente coordina, como indica su nombre, no solamente con el ingeniero estructural, sino también con las otras especialidades. Él es quien va a trabajar, por ejemplo, el modelo federado, donde se juntan todas las especialidades y empieza a buscar interferencias, problemas, posición, uso de cada elemento. ¿Y por qué decimos que el ingeniero estructural se tiene que convertir en modelador BIM? Antiguamente existía la figura pues del cadista, existía la figura del cadista, que no necesariamente era el ingeniero estructural, el ingeniero civil podía hacer el análisis, podía hacer el diseño. Es más, muchas veces el ingeniero estructural ni siquiera sabía manejar a un graficador, ¿no? Recuerdo yo mi primera época de ingeniería cuando todavía se manejaba el AutoCAD 14, cuando recién empezó a llegar el AutoCAD 2000 y todo eso, muchos ingenieros todavía dibujaban a mano, ¿no? Dibujaban a mano sus planos estructurales, o bien tenían algún auxiliar cadista específicamente para dibujar sus planos, ¿no? Que muchas veces era un estudiante de ingeniería o a veces ni siquiera era estudiante de ingeniería, pero era alguien que sabía manejar el software graficador. Ahora ya está pasando la figura del cadista y ahora viene la figura del modelador BIM. Ahora, ¿cuál es el problema? En el caso del cadista, el cadista dibujaba líneas solamente, ¿no? En los planos, el ingeniero le estaba dando la información, el cadista dibujaba líneas y eso era lo que se ploteaba y lo que se presentaba. Ahora, el problema es que cuando se trabaja en un trabajo de coordinación, cuando ya tenemos un coordinador que te pide datos, ¿no? el coordinador te va a pedir datos, te va a pedir datos, por ejemplo, de cubicación, te va a pedir datos de materiales, ¿no? Incluso es posible que algún proceso constructivo, ¿no? Para determinar cierto orden en que debe ocurrir ciertos eventos dentro de una construcción. Entonces, un simple cadista, ¿no? O un simple dibujante, si lo queremos llamar así, que no tenga el conocimiento de ingeniería, no va a poder generar los datos y peor aún, hacer control de cambios. Eso obliga, ¿no? Por eso, por eso, volviendo a esta dificultad, eso obliga a que el ingeniero prácticamente se tenga que convertir en un modelador BIM o al menos tenga conocimiento de las cosas que se deben, que van a ser requeridas durante el proceso de coordinación y posteriormente la ejecución. Entonces, esto demanda, pues, en el ingeniero estructural casi hacerse de una segunda profesión, ¿no? casi hacerse una segunda profesión. Es como que el que no sabe dibujar nada aprenda AutoCAD. Esto no es algo que se logra de la noche a la mañana, ¿verdad? Lo mismo con los ingenieros que en su mayoría hemos sido CADistas, ahora nos toca dar el salto y lógicamente convertirnos, apuntar a convertirnos en modeladores BIM. ¿Por qué? Porque ya no es la pura volumetría, ¿no? O sea, una columna dibujada en un software BIM tiene cierto material, ese material tiene cierto módulo de elasticidad, tiene propiedades físico-mecánicas, tiene ciertos diámetros de barra que tienen tal esfuerzo de fluencia y otras características, o sea, ya estamos hablando de datos técnicos que tenemos que incorporar en el modelo. Entonces, realmente demanda mucho compromiso, mucha mucho interés de parte del ingeniero estructural y además asumir el desafío de volverse un modelador BIM aunque sea en pequeña escala, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no debemos como ingenieros estructurales contratar a un modelador, o sea, sí podemos contratar un modelador que sea nuestro soporte, pero nosotros tenemos que estar al tanto de los datos que demanda un modelo BIM. finalmente una quinta necesidad, estar consciente de lo que se viene. Ya decía el ingeniero William, ¿no? No es obligatorio actualmente en nuestro país, acá en Bolivia, pero va a hacerlo, en algún momento vamos a llegar a eso. Entonces, tenemos que estar conscientes de lo que se viene. Número uno, fomentar la cultura del trabajo colaborativo. esto realmente es el cambio de paradigma, ¿no? El cambio de chip o cambio de paradigma de que ya la ingeniería estructural no está divorciada de las demás especialidades de ingeniería y mucho menos de la arquitectura, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un trabajo realmente coordinado y colaborativo entre todos los involucrados, incluyendo el propietario o el cliente, ¿no? Entonces, todos los involucrados tienen que haber una comunicación pero excepcional, ¿no? Bien sea a través de la nube o bien sea a través de archivos IFC, por ejemplo, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Este es un formato de intercambio de información para los diferentes especialistas que pueden llegar a manejar incluso diferentes software, ¿no? Entonces, este formato IFC, este formato IFC, podemos compararlo, ¿no? Podemos compararlo con el formato DXF del CAD, ¿no? O sea, no nos olvidemos que antes, por ejemplo, cuando se hacían planos, un dibujante podía usar AutoCAD, otro podía usar MiniCAD o VectorWars o alguno otro, ¿verdad? Y no había compatibilidad entre ellos, entonces, se generó este formato de intercambio que es el DXF que nos permitía, por ejemplo, pasar de VectorWars a AutoCAD y viceversa. Ahora, en Bing, pues, hay el formato IFC en el cual, por ejemplo, el arquitecto que esté trabajando en algún formato, en algún software en particular, puede compartir la información con el ingeniero civil y también con el constructor en su respectivo o para que ellos puedan abrir esa información en su respectivo software justamente utilizando este formato IFC. Lo otro puede ser el trabajo con un CDE o entorno común de datos. Esto ya implica trabajar en la nube, ¿no? O sea, el trabajo colaborativo más allá de usar un software en particular, implica la comunicación y también el trabajo donde la distancia no sea un impedimento, ¿no? Estamos hablando de la distancia física. En este caso, el CDE me permite trabajar en la nube con información actualizada y de hecho ya estamos casi en esa dinámica, ¿no? Actualmente es muy común utilizar, por ejemplo, documentos compartidos, planillas de cálculo compartidas y otro tipo de información, compartir PDFs, compartir imágenes, compartir archivos CAD en la nube para trabajar de forma colaborativa. pero obviamente estamos todavía en un proceso de implementar esto y que se vuelva una norma de trabajo, ¿no? Actualmente simplemente son esfuerzos de ciertos profesionales, de ciertas empresas que están implementando a su modo, vamos a decirlo en esos términos, implementando a su modo el trabajo colaborativo usando un entorno común de datos. Y bueno, evaluar los costos y el tiempo, realmente yo les decía, ¿no? Yo soy un tanto escéptico, no soy tan optimista en cuanto al ahorro económico y de tiempos que algunos autores dicen, ¿no? que genera el BIM. Yo soy un poco más escéptico, pero sí es innegable que hay un ahorro en tiempo y en costos. No soy tan optimista en cuanto a las cantidades, pero sí es evidente que es, hay un ahorro, ¿no? Entonces, el ahorro de materiales, el control de cambios, también es realmente fantástico y sobre todo, pues, cada vez depender menos del CAD, como hemos visto, el CAD, o se pierde la información o no es tan clara la información o realmente genera demasiado cambio durante la ejecución por no haber previsto algunos problemas. Entonces, realmente esto va a implicar un cambio de paradigma, un cambio de chip en todos los ingenieros estructurales. ¿Qué es lo que se llama Y bueno, un poco de inspiración, esto es algo que me gusta ver también, países que ya tienen mandato bien en el mundo, esta imagen, no conseguí una más actualizada, esta es de 2017, ¿sí? Pero ya muestra aquellos países que ya tienen mandato vigente, por ejemplo, Estados Unidos, tenemos Gran Bretaña, gran parte de los países nórdicos, ¿no? Australia, y países donde ya se está implementando, ya se está visorando la implementación, ¿no? Perú, por ejemplo, ya tiene implementación, pero en esta imagen no aparece, entonces habría que actualizar un poco la imagen, de todas maneras es bueno saber que el mundo apunta a eso, ¿no? El mundo de la construcción, el mundo de la ingeniería, está apuntando a eso, o sea, muchos son los países que se están sumando, y nuestro país, por supuesto, no va a quedar exento de aquello. Entonces, implementación BIM, como ya lo han mencionado, también existe el estándar internacional, la ISO 19.650, pero además algo que inspira, algo que es inspirador, y seguramente nos va a hablar más adelante nuestro amigo el ingeniero Jaime Guzmán sobre implementación BIM, por ejemplo, del plan BIM Chile, ¿no? El plan BIM en México, el plan BIM en Perú, y en otros países de la región que ya se está implementando, realmente es inspirador porque el hecho de que nuestros vecinos, ¿no? Países cercanos, ya están subiéndose al carro de la implementación BIM, realmente nos hace pensar que en nuestro país más temprano que tarde también va a ocurrir y ya debemos estarnos preparando los ingenieros para lograr ese cometido. Bien, entonces, en cuanto a mi participación es todo, simplemente me queda agradecerles, si es que hubieran algunas preguntas voy a seguir conectado, ahí les dejo el QR para que puedan tener mi contacto, si alguno tiene interés en contactarse conmigo, y tienen ahí la dirección de mi página de Facebook y de mi canal de YouTube para también seguir compartiendo información. Así que agradezco, no sé, ingeniero Lindberg, si es que hay algunas consultas, estoy aquí presto para poder responder. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, y vamos a esperar un momentito a mi ingeniero Lindberg, que está seguramente en línea, pero debido a mi internet, ¿no? Tal vez si alguien tiene alguna consulta de los que están presentes, podríamos hacer la siguiente, ¿no? Acá hay uno de Saúl, del ingeniero Saúl, dice, sobre los modelos de Reddit y robot, ¿cuál es el mejor flujo de trabajo que se ha encontrado o que se ha realizado, ¿no? Esa es la pregunta de dinero. Ya, gracias, gracias por la pregunta, y mire, le comento que es una pregunta recurrente, como hemos mencionado, pues, de la familia de Autodesk, es prácticamente de los software más utilizados, ¿no? El Reddit, y uno pensaría que al ser de la misma familia de Autodesk, el robot estructural va a vincular perfectamente, y la verdad que no es así. Mire, yo lo vengo estudiando ya, el tema de la interoperabilidad, la vinculación desde hace bastante tiempo atrás, no hay un flujo de trabajo todavía especial o específico que yo le pueda asegurar funciona 100%, lo que sí yo le puedo asegurar es la interoperabilidad parcial. ¿A qué me refiero con interoperabilidad parcial? Yo le voy a hablar de mi experiencia, ¿de acuerdo? No le voy a hablar de que así debe ser, le voy a hablar de mi experiencia. Yo lo que hago, por ejemplo, es modelar elementos barra, ¿sí? Elementos barra, elementos barra, estamos hablando de vigas, columnas, ¿no? Y esos elementos barra en el Revit, ¿no? Estamos hablando de Revit, acá. Esos elementos barra ya traen su modelo analítico. Entonces, en Revit hago la corrección del modelo analítico que debería ser mínimo, no genero las losas en las losas su modelo analítico. ¿Ya? O sea, la losa la genero en Revit, pero no genero su modelo analítico, porque tiene un problema al exportarse, ¿no? Y para aquellos que son usuarios de robot estructural, por ejemplo, saben que en un robot estructural la losa, independientemente del tipo de losa que sea, se transforma a un espesor equivalente. Entonces, no vale la pena generar el modelo analítico desde Revit, porque se va a exportar con con otro espesor a robot. Entonces, ¿qué es lo que hago? En Revit genero los elementos barra, exporto a robot, exporto a robot, en robot modelo las losas y procedo al análisis estructural. Análisis estructural. Hago control de deformaciones, hago el armado de los elementos estructurales y no lo traigo de vuelta a Revit el modelo. Yo le estoy hablando mi flujo de trabajo personal. ¿Sí? He intentado traer de vuelta el modelo muchas veces y no me ha generado como yo necesito que lo genere. ¿No? Entonces, me ha traído el problema de que no hay la interoperabilidad del 100%. Entonces, ¿qué hago? Hago el análisis estructural. si es que hay algún cambio lo hago a nivel de robot estructural el cambio y solo traigo de vuelta el modelo, no los refuerzos. ¿Sí? Solo traigo de vuelta el modelo si es que hubiera habido algún cambio. Nada más. Y luego ya genero la documentación directamente en Revit. ¿No? O sea, el armado y todo eso ya empezar a generar en Revit. Pero, como ya mencioné durante la exposición, al no ser 100% la interoperabilidad, a veces es más complicado detectar en qué parte exportó bien y en qué parte exportó mal. ¿No? Y yo creo que algunos de los que están acá en esta sala me van a dar la razón. O sea, cuando el proyecto es grande o mediano, ni siquiera grande, es más difícil darse cuenta dónde exportó bien y dónde exportó mal. Entonces, realmente, esa falta de interoperabilidad 100% hace que yo el flujo de trabajo lo haga de esa manera. No sé si queda respondida la pregunta, pero le hablo con toda franqueza desde mi experiencia. Muchas gracias, ingeniero. Si hay otra consulta más, vamos a pasarle la pregunta. ingeniero, que algo de verdad. ¿Cómo es, ingeniero Villarro? Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. Bueno, quiero una consulta, tal vez su punto de vista en sí. Como sabe, la parte estructural más que todo en nuestro país se utiliza, por decir, la familia de CSI, ¿verdad? es decir, SAP 2000, ETAPS, etcétera. Entonces, ahora, para por decir, para trabajar con la metodología BIM, ¿hay una interoperabilidad o es que necesariamente es cambiarnos, digamos, a la familia Autodesk? ¿Cuál sería su punto de vista con respecto a eso? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, hay interoperabilidad, ¿no? Hay interoperabilidad, pero de todas maneras no es 100%, ¿no? Hay plugins que te permiten hacer la exportación, se puede usar también archivos IFC, ¿no? Exportar los datos, se puede, pero no es 100%. mire, yo he tenido oportunidad de conversar con muchos colegas profesionales que utilizan software de toda naturaleza, de toda clase, ¿no? ETAPS, usted decía la familia de CSI, le comento que acá en Santa Cruz, de hecho, creo que el que más se utiliza es IPCAD, ¿no? Y si IPCAD tiene su propia familia de programas, ¿no? Y si IPCAD genera también su propia documentación, tiene una plataforma bastante robusta. Acá en Santa Cruz bastante se utiliza IPCAD, no sé hasta qué punto puede ser mayor el uso de la familia CSI. Lo que sí le puedo asegurar es que ningún software exporta 100%, por ejemplo, a Reddit, que es el programa por excelencia de modelación, ninguno. Hasta la fecha yo no he conocido un profesional que me diga, mira, de tal software exporta 100%, perfectamente todo bien a Reddit, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he podido apreciar y conversar con otros colegas del rubro. Perfecto, muchas gracias por la respuesta o por la opinión. Gracias. Bien, invitamos al ingeniero Bimbeck para organizar la Hola, buenas tardes. Ingeniero, muchas gracias por la presentación. Nos ilustró bastante, muchísimo, ampliar, amplió el conocimiento de todos nosotros y agradecerle a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles por la presentación. Muchas gracias por la predisposición, por aceptar la invitación y esperemos que podamos también contar con usted para futuros seminarios y cursos, ¿no? Para poder realizar junto con el colegio. No, muchas gracias a ustedes, yo soy, realmente me he sentido honrado de haber sido invitado y de haber podido participar en este evento y compartir con tantos colegas. Así que, muchas gracias a todos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Ingenieros. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Un abrazo. Hasta luego.